Este texto especialmente de Pablo, cuando le sigue escribiendo a la comunidad de los romanos, es un texto que sigue tan actual, tan vigente, porque nos lleva a recordar lo que sucede cuando nosotros nos dejamos guiar por el pecado. Y miren lo que les dice, cuando ustedes eran esclavos del pecado, no estaban al servicio del bien. Cuando eran esclavos del pecado, no estaban al servicio del bien. Y los frutos que recogieron, fueron frutos que no llevan a la vida, sino que dan vergüenza. Dan vergüenza y conducen a la muerte. Y ahí quiero empezar hoy reflexionando. Muy fácilmente, nosotros permitimos que el mar se apodere de nosotros. Y cuando el mar se apodera de nuestra vida, los frutos que comienzan a darse, que comienzan a experimentarse, son frutos que dan vergüenza. Dan vergüenza. Dan tristeza. Y termina en destrucción. Lo que sea. Lo que sea. Yo insisto mucho en esto. Tengamos cuidado cuando nosotros empezamos a cargar odio. El odio es un veneno que nos va destruyendo. Y eso se va apoderando de uno. Y lo peor de todo, es que usted ni cuenta se da. Y cuando uno comienza a darse cuenta que esa persona está de odio, lleno de odio, uno dice, pero ¿y eso? Y entonces aquí viene y nos dicen, da frutos que da vergüenza. Que da muerte, que destruye. ¿Y cómo uno sabe que esa persona está llena de odio? Por la manera como reacciona. Por la manera como habla. Por la manera como actúa. Por la manera como piensa. Una persona que permitió que el odio se apodere de él. Es fácil de identificar. E incluso esos frutos que comienzan a dar son frutos de vergüenza. De vergüenza. Y uno dice, ¿y ese tan bien vestido que se ve? ¿Y ese tan bien elegante que se ve? Uy, pero mire cómo reacciona ante este pequeño problema. O ante esta dificultad. O ante esta palabra. Razón. Está lleno. De odio por dentro. Y eso termina produciendo vergüenza. Y produciendo muerte. Yo insisto mucho en la parte de las parejas. Cuando uno comienza a ver conflictos en la pareja. Es que yo soy así. Es que mi reacción es así. Es que yo soy así. Usted no nació así. Se hizo. Porque empezó a dejarse llenar del pecado. Y eso produce vergüenza. Y cuando uno comienza a darse cuenta de eso. Uno dice, espérate, algo está pasando. Y lo triste de todo. Es que no quieran reconocer que lo que están haciendo está mal. Lo peor de todo es que la gente no reconoce que van por mal camino. Y hoy por eso Pablo nos lo está diciendo. Cuando estabas al servicio del pecado. Cuando dejabas que el pecado te dominara. Los frutos eran esos. Vergüenza y muerte. Y ahí es donde nos está recordando hoy. Que nosotros si somos discípulos de Jesús. Eso no puede predominar en nosotros. Y estoy hablando solo de uno. De uno. Cuando nosotros empezamos a darnos cuenta. Ey, espérate. Estos frutos que yo estoy haciendo. Estas acciones que yo estoy teniendo. Son consecuencias que dan vergüenza. Son consecuencias que dan destrucción. Dijo, eso va mal. Y es sencillo de identificar. Si usted es de los que se levanta por la mañana. Y cuando ya se levantó. Ya está haciendo mala cara. ¿Qué está sucediendo? Eso va a qué? Mal. Y entonces viene y nos lleva a que reconozcamos que frutos estamos dando. Que estamos realizando. Y viene y nos dice. Pero ahora nos va al otro lado. Libres ya del pecado. Y entregados al servicio de Dios. Dan frutos de santidad. Cuando una persona que estaba en mal camino. Y reconoce ese mal camino. Y comienza a producir otros frutos. Comienza a producir otra vida. Otro estilo de vida. Y dice frutos de santidad. Que conducen a la vida eterna. Se dan cuenta. De vergüenza a muerte. Santidad. La vergüenza se convierte en santidad. Y la muerte se convierte en vida. Eterna. ¿Sí me hago entender? Sí. Miren, miren. Eso es contrapuesto. Si usted se deja llevar por el pecado. Hay vergüenza. Hay muerte. Si deja que los frutos. Si deja que la vida la gobierne. La santidad. Esa vida de santidad. Dios. ¿Qué sucede? Se ve no vergüenza. Sino santidad. No muerte. Sino vida. Y eso donde lo experimentamos. Lo experimento fácilmente. Cuando he podido acompañar. A varias parejas. Que después de infidelidades. Después de situaciones duras. Peleas. Dolores. Heridas. Palabras hirientes. Hacen un proceso de restauración. Y reconocen su miseria los dos. Porque no es que sea el culpable. Reconocen la miseria los dos. ¿Y sabe qué sucede? Se comienzan a dar esos frutos de vida. Esos frutos de santidad. Y eso que antes les ofendía. Ahora se convirtió en un recuerdo. Que hasta risa les da. Y unicómono no me había dado cuenta. Y comienzan a producir. Vida. Y una vida. Dice wow. Ahora vivimos diferente. Ahora actuamos diferente. Pues esa vida. Es la que Pablo hoy nos está recordando. En una palabra. El pecado. Nos paga con la muerte. Nos recuerda Pablo. El pecado nos paga con la muerte. Cuando una persona. Continúa sumergida en esa situación. Termina en la muerte. En cambio. Dios. Nos da gratuitamente. La vida. Eterna. Por medio de Cristo. Entonces hoy. Podríamos quedarnos con esa conclusión. ¿Cuál vida queremos vivir? La vida que nos ofrece el pecado. Que nos termina en la muerte. O la vida. Eterna. Que Dios nos da. Que nos da fruto de santidad. Y vida. Eterna. Podemos poner en la balanza. Donde queremos estar. Yo personalmente. Soy de los que procuro todos los días. Cuando algo no me gusta. Yo no le voy a entregar. Mi vida. El control de mi vida. A esa palabra ofensiva. A ese gesto ofensivo. A esa mirada ofensiva. A eso que esta persona dijo. Ya me hizo que alguien llegue ahí. Ya. Se dañó el día. No. Hey. Uno tiene vida de qué. De santidad. Y las palabras ofensivas. Los gestos ofensivos. Las miradas ofensivas. Uno no les da trascendencia. Porque no lo tocan. Y si trata de que lo toquen a uno. Uno se le va un poquitico más. Yo siempre he dicho que. Los ratones. No atrapan. Las águilas. Las águilas. Atrapan a los. Ratones. Cuando usted tiene vida de santidad. No se deja atrapar por un problemita así. No se deja atrapar por un problemita así. Porque usted tiene. Vila de águila. Y puede volar mucho más alto. Y puede levantarse. Y puede. Ir más lejos. Porque a nosotros se nos olvida. Que somos hijos. Del rey. De reyes. Del señor de señores. Y cuando reconocemos que somos sus hijos. ¡Oh! Que va. Que va. Por par grande que parezca el problema. O la situación. O la enfermedad. No me dejo atrapar. No me dejo caer. Si yo llevo la vida de santidad. Vuelo como las águilas. E incluso. Hasta un poco más alto. ¿Cuál quieren tener? Vida de pecado. O vida de santidad. Vida de santidad. Vuelvo y pregunto. ¿Cuál quieren tener? Vida de pecado. O vida de santidad. Vida de santidad. ¿Qué es? ¿Dónde termina la vida de pecado? En la muerte. ¿Y dónde termina la vida de santidad? En vida eterna. En vida eterna. Amén. Amén.